Hola que tal, como te chicas de hoy en su nuevo game play de God of War Ragnarok Encontro a lo que he viajado en el capítulo anterior Que resulta que Gna, la reina de la valquiria Es el enemigo más poderoso de todo el juego Así que para último Sobrevive, dice Vale Toma, toma 1.99, tengo que sobrevivir Te pasa perro Olé Toma, toma Muerto Toma Muerto Tira la flecha Vale Muerto Muerto Uy, ¿y este? Toma, toma Toma, toma Muerto ¿Quién barrió? No sé si era este Toma Al lobby Crack Muerto Muerto ¿De dónde bardean? Acá hay uno Vale, vamos Muerto Bueno, murió Bueno, murió Muerto Muerto Se va a poner más jodido a lo último, seguro 20 Bueno, ahora se va a poner más jodido Te dije Muerto 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 Ya sé, perro Muerto Elfos Elfos Ahora también No Toma, toma Muerto 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 Muerto, cuidado Me agarró Muerto 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 No Vale, menos mal Poquito de vida Toma Vale Puro muerto No Muerto Muerto ¿Dónde vas? Muerto 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 43 Vale Vale 1 y a 3 Muerto Cuidado Cuidado a la izquierda Eh ¿Dónde vas? 1, 1 Me están bardeando del otro lado Muerto 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 Madre mía Un porrito esto Ah, que tira hielo Vení para acá Vale, vale, vale Toma, fueguito Toma, toma 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 Uh, le hice mierda al perrito Vale O el tigre Lo que sea Medio cruza el león Para el lobby Crack Muerto Y muerto Propio a la que tire Bifrost 55 Hostia Un monarca ¿Qué me va a hacer el monarca este? No, como calienta la espada Y te reviento Ahora que, monito No te da, monito Vale, vale Muerto Toma Muerto Ah, no Estos bichitos son re molestos, boludo Muerto Y... Plácata ¿Qué pasa, huelcho? Muertos ¿Tú dónde vas? Muerto Uh, lo hizo mierda Pensar que tenemos que acompañar a la reina de la valquiria, boludo, también Muerto Acá ven los venenos, los de veneno estos Vamos Muerto Muerto Vale Toma Más jueguito Uh No, llegué a tirar porque venía uno atrás, justo Mi bicho Toma Más jueguito Sí, sí lo vi Uh Rally necesario, pero bueno 81 81 83 Vale Vienen los de Midgard Digo, los de Asgard Uh Uno ¿Qué quieren me van a hacer ustedes? Muerto 86 Uno, uno Lo que quitan Toma Vale, vale Toma Toma Me quito una banda La vida Cuidado Ole Toma Toma Muerto 94 94 No Esta rata 95 96 97 Vale Toma Toma 98 98 1099 A ver ¿Qué tiene la forja para ofrecernos? Un cofre de mierda Una enorme No me quejaba Excepto que me de algo Repiola A ver Brazos Vale, vale, vale Dependiendo del orden Dependiendo del orden en que completemos dos desafíos La recompensa final es distinta Deberíamos intentar completarlas en un orden distinto Para ver que cambia Coraza Esperate Esperate Que creo que es la armadura que creo Debería haber traído un balde de agua O 20 No, no es Pero igual Tachita creo Me da mucha vitalidad Bastante defensa Pero me quita daño Coméntate bien así Chetadísimo Al máximo Al máximo Al máximo Esto no todavía No, vamos a ir a ¿Cómo es? A Midgard Que hay enemigos secretos Lo del crisol No sé si te ha hecho Sí, te ha hecho Eso ya es Para sacar la armadura Nomás Que hay una taronja Ah, no, no Defiende tu valor Los desafíos finales Ah, no, falta Bueno, eso lo vamos a completar después Vamos a lo que No, no, no Acá quiero ir a Midgard Ah, vale, ya está Vamos Tumba del rey con ella No, ahí no Ah, que puedo activar Boludos Bosque silvestre No puedo ir al centro Bueno, vamos aquí Hay que ir a buscar primero La reliquia mística La reliquia mística Que no la tenemos Lo del crisol lo vamos a dejar Para Antes o último Por ahí Tranqui Que todo lo vamos a completar Vamos ahí primero A este Vamos ahí despejando cositas En Midgard Ah, si tengo a los perritos ¿No? Uy, los lobos Vale 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 Aquí hay bardo Bueno Toma A ti Agarde Vale Toma Uy, se mierda el perrito Vale 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 Muerto No Hay que bajar al jinete Listo Toma Toma Muerto Muerto este Muerto Me dan lástima Los asgardianos Y aún más Los refugiados Muitardianos Darse cuenta De que no le importaban Al dios Calababa Desde las peores Insomnias ¿Y esto? No solo tendrán Que reconstruir Sus casas 9 de 10 Mirá No, esto ya Ya he ido Al siguiente Vamos ahí Queda aquí Vale Por aquí Hay una zona Que no he descubierto Hay un bicho ¿No? Hostia Si, cerra Cerra Prepara la espada Vale Toma Es nivel 5 Yo tengo un bot Igual quita vida El cabrón Muerto Te calma Vale Estoy viendo uno Arriba Que estaba Burdeando Me está tirando Hielo Muerto ¿Cómo? Vale Le doy una sola piña Y lo mandé a dormir Muerto ¿Alguien más? Genial Pozo de burde ¿Qué hay ahí? Llama congelada Mira Rechete Por curiosidad Nomás Aquí Vale Es aquí ¿No? O sea El pozo De no sé qué Pero ya estaba Aquí No está Creo que las Nornas ya terminaron Con nosotros Hermano Ah Lo de las Nornas Aquí era lo de las Nornas Vale Vamos a ir Tumba Un berserker Hay un berserker Ahí Vamos a ver Si le podemos Hacer frente Ahora lo que me hace Entrar es Despejar Midgar Y en los enemigos Secretos Y en la reliquia Vale Por aquí Vale Por acá Parece que Están los perritos Acá están Acá están Aquí están De hecho A ver Qué tan fuerte De este Berserker Acá Tengo Freno Y con esto De correr Más rápido Por aquí Ah Pará Que tengo Para subir De nivel El hacha Viste Ahí está Pego una banda Casi 600 Pego Ahí está la tumba Partimos la vida Ocapa Re fuerte Volver Toma 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 Y me hizo Percha Me acaba De hacer Percha De vuelta Toma Toma Vale Toma 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 Uh No 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 Estoy haciendo mal La jugada Toma Mientras me va a curar Por lo que pueda No 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 Maldito Dicho Toma No Que buena Si me está pegando Uuuh Toma Me está haciendo Mierda La piedra Vale La jugamos re mal Igual Y eso Que está Me da muerta Toma 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 Ahí está No Vale Uuuh El escudo Tiene que usar ahí Uuh Uuh Vale Toma 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 Al lobby crack El rey Leira Solías vivir ahí Si Antes de convivir con los seis Otro de mis fracasos monumentales Capturas estos espíritus a modo de redención Quiero enviar el guardarren de Berserker Donde pertenecen No lo tomo como una redención Pero sé que me sentiré mejor cuando esto termine Vale Otro Berserker pero nos llevamos Ahora Acá está la religia Más o menos Vamos a ir para ahí Pongo por acá Es más creo que aquí A ver No acá no Se escucha alguien hablando por ahí A ver Es por acá Capaz que acá A ver ¿Es esto? Un pergamino ¿Y esta es la reliquia o no? Esa es la reliquia ¿Crees que es lo que leímos? ¿Algo para contrarrestar una maldición de sueño? Esta es la reliquia mística Ahí vale Equipada Y acá como Paso como un desgraciado Si no Uno Como pega el veneno Ahí está La siguiente zona A ver Donde hay Donde hay Un enemigo secreto El primero es Vale Está en el valle Para acá ¿O no? Si para acá Vamos a ir por ahí Se supone que ahí hay un bicho A ver A ver ¿Qué onda? Ya matamos a un berserker Consigimos una reliquia ¿Qué más querés? ¿Quién está aquí? ¿Y este? ¿Otra vez escucho voces? Eres el amigo de Atreus Ah, oh Hola Oye Eres el papá de Loki ¿Verdad? Te vi en todo el lío del Ragnarok Soy Skogel El chico que ha estado organizando a los Midgardianos desplazados ¿Qué estás haciendo? Oh, ah Loki me contó una historia sobre Odín invitándolo a Asgard Y dándole una moneda a Esir que tú tiraste Y bueno Pensé en venir hasta aquí y ver si la encontraba Y lo hice ¿Puedes creerlo? Pero Está atorada Porque Parece que Eres demasiado fuerte Lo siento ¿Querías quedártelo? No Es tuyo ¿Seguro? Probablemente sea muy valiosa O sea Ese no es el motivo por el que la quiero Pero Si vendiera un verdadero artefacto asgardiano Tocado por al menos tres dioses Supongo que eso valdría Bueno Mucho Probablemente lo suficiente como para comprar un bote Navegar y conseguir una fortuna La moneda es tuya Buena suerte Gracias Tú también Y si ves a Truth Ah Olvídalo Quería saber de la hija de Thor ¿Truth? ¿Viste a Truth? ¿Cómo está? Ella está bien Recuperó el martillo de su padre Wow Increíble No te preocupes Hará el bien con esa cosa Es una persona maravillosa Mi persona favorita probablemente Es decir No de esa forma No tiene tiempo para chicos Pero No me importa Ella es Es genial ¿Hace calor? Siento que hace mucho calor ¿Qué pasa con ese deshielo? Uy Le tiene gana A la hija de Thor Por acá supuestamente Hay un bicho Supuestamente No veo bicho acá Pero A lo mejor es para acá No A ver A ver Ningún tipo de bicho Aquí Será subiendo A ver ¿Dónde estamos? Más o menos ¿Qué es ese puesto de avanzada? ¿Cómo? No lo vas a creer Mi Mir Este blason pertenece A Fiato ¿A quién pertenece esto? Vale ¿Cómo? Buscas pistas del pasado de Sigrum ¿Para qué quiero yo saber eso? Jaja Saludos Muerto Muerto Hay otro Muerto Muerto Ya da Hay más Bueno Y esta no vuelve más A ver Otro troll durmiente Cortesía de los enanos La tablilla hablaba de una reliquia Que podía despertar a los troles Me pregunto La tengo ¿Qué es lo que podemos usarla en ese troll? A ver Uh Block Duber Stein Vas a ver PRD Yo lo lo O quizá para esta altura Uy pará Que quita vida igual Toma Ralito Toma Vale Ah ya está muerto Ah lo desarmé Al lobby crack Paz que vuelva Vaya esa reliquia ciertamente funcionó Extrañaba pelear contra troles No No te olvides de levantar lo que arrojan Seguro Lunda puede fabricar alguna armadura con eso Protector contra veneno Bueno Y todas estas son Vamos a seguir esta misión A ver que onda Vale Fyutirlung ¿Quién verga es? ¿Visto qué hace? Ah Puchadita Ola Ojalá ahí Por si las moscas Ay su madre Que susto Vale Muerto ¿Qué tenía ese cofre bolu? Oh mirá Por aquí Me sale que es para abajo Ah vale Sale que es por aquí Solo Que no se puede pasar Justamente Y por qué no se puede pasar Ah mira Ah mira Ah mira Eh Uno 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 Toma Muerto 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 Ah esto es un debilucho Palloy Crack ¿Qué hay aquí? Cae toda una zona Basta Se replica Se replica Se replica ¿Sabes hermano? Sigrun me contó historias Sobre el gran tesoro De su reino Repleto de botines De las conquistas De su familia Quizás este puesto De avanzada Cuadra un poco Del tesoro Eso es todo Lo que te dijo Mimini ¿Dijo dónde? No Solo que lo mantuvieron No puedo pasar Acá Parece que la roca Impide que roque A ver Cómo paso para allá O le rompo la roca Se puede partir De alguna forma Pa' mí Ahí tendré que volver A subirlo ¿No? O Ahí está 3.000 DQ Tal vez esas Unas que están Por allí Nos den una pista ¿Qué? No Ella nunca mencionó Historiador Esto pa' mí Junque de Ibaldi Parece Llave rota Entrada 1 de 2 Encontradas Pa' mí No sé ni a dónde Estoy yendo Pero bueno Y había otra misión ¿No? Cerca Aquí Ah no Bueno Vamos a la grieta Entonces Arboleda De santuario Todo está libre Todo está libre Estoy susto Ah no Toma 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 Muerto Ah no Vale Ven Ven pa' acá Muerto 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 Listo pa'l lobby La regresamos Regresamos A ver Liquidamos el primero Amaba No hay otro Un rey Un rey llamado Helgi Parece que estaban Locamente enamorados Pero sus padres No les permitían Casarse No hay otro No hay otro No hay otro enemigo Están en otros reinos El que le sigue Está En All fame Vale Bajamos Y vamos Y vamos a la grieta De Yggdraxil Porra aquí Este estaba ahí Estaba acá Pajeriendo Ya que estaba ahí O sea Los cuervos Le hago acá afuera Eso no lo voy a hacer ahora Primero hay que despejar todo Pero para último Mejor el rey berserker Y la reina valquiria Y ese bicho de mierda Vale Nitro Run 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 Imaginad que no lleve Fenrir No hay un toque No lleva Pero Fenrir Está con Angry Boda Creo En realidad Estaba en la casa Pero me parece Que se lo llevó Porque el hijo Que lo cuide Se habrá quedado ahí Que misión Ah y otra arriba Vale Vamos a llegar acá A la grieta El tema es subir acá Por acá capaz Ah no No se puede subir por acá Para entonces A ver si por aquí Hubo uno como costalea Acá sí Ahora tengo que hacer que venga Está flasheando esto Vale Y para arriba Y acá no hay varias Hay una sola Que es la reina La nueva reina Las valkirias Eran el otro Por cierto Vale Hostia un perrín Toma el perrito Toma 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 Mira viene La chapa Viene el perrito Toma Toma No sé No sé qué carajo hice Le hice mal Ahora sí se lo comieron Vale Muerto Vale Muerto Muerto Para mí Listo Lo último resto de Adgard Completado Cheto Y por aquí Hay una grieta Por aquí Según esto ¿No? Por aquí Uno ¿A dónde está llevando El infierno Boló? Aquí Ah pero me la dio De una Bueno Pues no Rocheto Esto Esto Boló Vale Vamos a ir Vamos a ir A esa misión Y a una grieta De esta A ver Aquí Menos mal que te indica Porque si no sería Enbole llegar Increíble Sería Hay que bajar Seguramente Con los lobiños Me viene Acá Acá bajamos Acá bajamos Esta es la de Yotun No No esta No No sé Estoy más perdido Con las torres Ya Como era amarillo Dije Nada Listo Yotun Vale Y nos fuimos Sube Uno 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 Ah el hielo Si que se escucha Como que camina Un gigante Por acá No Es por acá atrás Por aquí Es Hay una grieta Vale Por aquí Por aquí Vale Estoy viendo Un cuervo A ver si llega Ahí Ahí más o menos Listo La gatita de aquí Mira Ah se la sabe Me he dicho Que eso Toma 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 Muerto Vale Que me van a hacer Te he dicho Te calma Crack Muerto Toma Muerto Y la grieta Para mi Polvo De los reino Y Ahí a otra Que está por aquí Vale Que venga Y vamos a la otra Después bajamos Porque allá está la misión Vale 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 Por lo menos como que la espada se calientan Tampoco para la pasión Mira, hay otro de estos Ah, pero me lo dio de una también Bueno A la misión, se ha dicho Y después nos quedaría ir Creo que los Berserker Faltaría ver A ver Voy a buscar la ubicación Berserker Ubicación Por ver si hay otro en mi, diga Porque lo acabo de reventar Ese lo reventé No hay otro en mi, diga El otro está fuera No Bueno, pues nada Nos queda el rey, admití, a ver nomás Pero no vamos a ir a por el rey Obviamente Vamos a la misión A ver, no hay al lado de la misión No hay No Bajamos A la misión y después Nos vamos a otro reino Concretamente a Svartalheim Que nos quedaron ahí Berserkers Por aquí Vale Sé que en el mapa me cae una zona por descubrir Pero está justo yendo para donde está el rey Entonces Voy a ir cuando esté El esto del rey Vale Los Remeros Uhhh Vete Toma 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 Vale Aguanta bastante Toma Muerto Vale Muerto Acá hay una Hay un cofre en la esnorna Hay que abrir ahí Y acá está el otro Vale Listo Hay que abrir Si voy No me suena a que A que pueda pasar por ahí Viste te dije Es por la zona esta de arriba Tiene que ser por acá arriba Sube Lo peor es que esta no era la misión Más bichos hay aquí Aló ¿Y este? Hostia Ah no Ahora va a ver por Carahuaca Ah no Vale Toma Uh Toma Toma Ah no Me está cagando a piña Toma Toma Chiste cabezón Toma Toma Carallito Para que vuelva Es triste ver la tierra natal de Sigrun En estas terribles condiciones ¿Sabes venir? Si quieres recorrer su reino No todo lo que verás será de todas Entonces amó a otro antes que a mí Hay peores cosas para descubrir sobre alguien que amas Vale por aquí la misión ¿Por qué la hacía subir primero? Tan importante la misión A ver Buenísimo el salto Aquí es ¿Qué hago con estas cadenas? Ahí puedo romper Mira La otra escalera Lo hay crack Vamos a tirarle en flechazo Muerto ¿Qué es esto? La otra mitad de la llave Ah la otra llave Sabía que esas piezas de llave encajarían No puedo esperar a ver a que ese rojo me interese Abre la puerta del tesoro Vale Tal vez esas runas no revelen más sobre la historia de este lugar No puede ser Si es Oh mi Dios La muerte de Helgi ¿Quién es Helgi? ¿Quién es Helgi? El rey Helgi Luego la mano de mi hermana Mi padre en su sabía le ganó la mano de mi hermana a la prensa de Sigrum Vale Vale Cofre para mí Qué raro que no comentó nada Mimir Mirá otra joya Y ahora sí puedo Vale La otra está Ahí Bueno Si le pego sería genial Una Ahí está Ahí están las otras No sé ni me acuerdo dónde están Otra está aquí Ah la otra está aquí Ya voy Dale Vale 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 ¿Cómo? Hay que hacerlo rápido Ah ya lo abrí Seguía pegándole Otro cuerno Faltan dos Ah no Faltan tres ¿Dónde está la puerta? Vamos a la puerta Porque no podía tenerla Solo su hermano El príncipe Doc Sobrevivió para matar al rey loco Sigrun y su hermano tenían problemas Con ese tema Durante el tiempo que Sigrun y yo estuvimos juntos Nunca mencionó nada sobre esto Puede que a ella le gustara Como la de ella Vale Vamos a abrir la puerta A ver qué tesoro tiene ¿Por qué costalea? Vale Nitro, nitro, nitro Creo que costalea demasiado Ya estamos al lado prácticamente Por aquí Aquí es Y cae aquí Ah mira Gracias Se añade un acceso místico A ver señal Era obvio Toma Vale Muerto Toma Muerto ¿Qué hace esto? Vale Vale Toma Ahora hay que mover esto ¿O no? Ah mira Para Hay una de esas Hay cofre arriba Pero puedo subir No sé si habrá más Por acá nomás O estarán arriba ¿Esto abre? No Hay que pasar acá Ah mira Se congela De los dos No sabía Congela A ver Listo Ahora Movemos ¿Dónde está el cosito? Para acá Se rompió el otro Puta que lo parió Acá se va rápido ¿Vale? Lo quito Nada Por si acaso Vale Agarro esto Movemos Y tenemos que Girar esto ¿Por qué no gira? No entiendo Debería ser así Debería ser así Tengo una idea Capaz que por algo Si hay que romper Uno de estos Muy seguramente Ahí está Ahí está esta piedra Que para qué la quiero ¿A romper el escudo? Con el escudo Allí no llegará lejos ¿Qué hay acá? Hostia Muerto Un cofre Y un poco más Hay que mover esto Ah no Puedo subir desde aquí ¿Y cómo vuelvo a subir? Será escalando Pero por el otro lado ¿No? Vale 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 3000 de IQ Ahora sí debe romper No sé que rompe Pero Yo creo que es el cosito Que congela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Cómo? ¿Debo empujar? No ¿Qué pasó con los FPS? Que lo muevo ¿Y qué hace? Ah Queda ahí Mira Me sirve Vale Bien hecho Listo No fue intencional Ah Claro ¿El qué? ¿Abrir el cofre? Ah Lo dejé Bueno Apoyo De nuevo Uh Míralo ¿Crees que se trata De una tesorería Abandonada? Sí Lo es Es el A mis ojos Parece la puerta De una bomba ¿Cómo? Ahora que tenemos Las dos mitades De la llave Probémosla En la cerradura Vale Ahora sí ¿No? Ahora tenemos otra Uy Te quemaste A ver Una pija Tamo No Vení Cagón Ah Que no te voy Vida Junta vida Ole Ole Uh Toma Toma Regalito No sé ¿Para qué sirve eso? Toma Ya está muerto Ya Muy débil El pobre Muerto Muerto Hay más Muerto Con razón No me deja abrir Está re duro El hermano de Sigrum El hermano de Sigrum ¿Qué? ¿Por qué no contestas? Para un poco El final del amor El final del amor El final del amor Por eso Por eso se unió Por eso se unió a las Valkirias Para compensar Uy no ¿Qué es esto? Pergamino Es extraño Pero saber todo esto Solo me hace amarla aún más Me eligió a pesar de mis defectos Mis remordimientos Saber que ella también tiene algunos Me acerca más Me alegra saberlo ¿Dónde estará la otra cosita de fuego? ¿Dónde estará arriba? ¿Dónde estará arriba? Por verificar, ¿no? No sé si está arriba No, acá al menos no está Vamos a ver si saliendo No sé dónde está el otro fueguito Falta uno Pero no sé dónde está No hay falta la R Ahí hay uno El otro no sé dónde está Otro está acá El otro debería estar acá Pero no está ¿Puedo subir para ver si está arriba? No Ya no puedo subir No, pues nada Ya buscaré dónde está Estará acá abajo capaz Bueno Ya no queda nada aquí No, queda esa zona Pero está yendo para donde está el rey Si bien Vamos a irnos A Svartalheim A por Loverseer Y vamos a dejarlo ahí Ven, mira Hostia Que pudiera Svartalheim Espérate Nos vamos a igual A Svartalheim Svartalheim Nilfail ¿Qué? Me deja habilitar cosas Nos vamos al... ¿Es Vartalheim? ¿Cuál es Vartalheim? Vamos aquí O sea, desbloquearemos cosas después Uff, listo A lo que lleguemos Dejamos el capítulo Vale Y por aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejarte like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau chau